¡Suscríbete al canal! En esta invitación, Alianza de Medios, que hace Prensa Libre y la Gobernación de Casanare, lleguen a tiempo, aquí en la 29, frente a Unicentro, lleguen, porque tenemos bicicletas, regalos, recreación, dulces, muchos, pero muchos globos, están a tiempo de que lleguen aquí, es una invitación de la Gobernación de Casanare y en esta Alianza de Medios de Prensa Libre. ¿Cómo estarán las políticas para el cuidado de los niños de Casanare? Hoy en Casanare llegan a los parques, encuentran parques de saludables, parques infantiles, construidos por la Gobernación, en alianzas con la Junta de Acción Comunal. Eso es lo importante, que nuestros niños tengan cómo ocupar el tiempo libre y seguimos trabajando. Los vicios, la droga, el consumo de sustancias psicoactivas, debe estar lejos de cualquier posibilidad de consumo de nuestros niños casanareños. Seguimos trabajando en la prevención al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué estrategias para los niños indígenas? Bueno, nuestros niños indígenas merecen todos los programas que llegan de salud, que llegan de gobierno, a esos tres resguardos indígenas, de Caño Mochuelo, de Arriba, entre Saca, Mato Corozal y Támara, que es el resguardo de Barro Negro. En fin, seguimos trabajando desde la Gobernación de Casanare. Por último, la invitación otra vez, ¿hasta qué les van a estar acá? A tiempo, están a tiempo. A través de Prensa Libre los invitamos que lleguen. Esta es una celebración para los niños en el departamento del Casanare. Estamos en Unicentro. Vamos hasta que todos los premios, toda la diversión termine en la tarde. ¿Es el tiempo de los niños? Es el tiempo de los niños. Cielo Barrera, primera dama. Es el secretario de gobierno, Oscar Gómez Peñalosa, quien veíamos aquí, muy entusiasta, celebrando este día de los niños. Este es el panorama a esta hora desde el Centro Comercial Unicentro, donde se acercan gran cantidad de niños a celebrar este día. Más tarde habrá regalos para los niños. En 10 minutos estaremos entrevistando a la gestora social Cielo Barrera. Sigan conectados a la señal de Prensa Libre Casanare en este día del niño. Feliz tarde.